La Generalitat Valenciana quiere repatriar los restos mortales del escritor Rafael Altamira y Pilar Redondo, su esposa. Así lo ha anunciado Chimo Puig durante la clausura del Pleno del Consel Valencia de Cultura, celebrado en Campello, mostrando el apoyo de la Generalitat para realizar todas las gestiones que sean necesarias para su traslado desde México, para lo que considera sería un acto de justicia poética. Durante el acto celebrado en el Campello, para homenajear al historiador Joaquín Santo, consejero de la institución recientemente fallecido, mostró su apoyo unánime a esta iniciativa impulsada por el Consel Valenciana de Cultura. Su absoluta vigencia. El legado de Rafael de Altamira es absolutamente vigente. Por eso reitero el agradecimiento al Consel Valenciana de Cultura y al Ayuntamiento por esta iniciativa. Sería un sueño, será un sueño hecho realidad y un acto de justicia poética repatriar desde México los restos de Altamira y de su esposa Pilar. Puig ha informado a los presentes de que en el futuro viaje pendiente a México, la repatriación será una de las cuestiones a subrayar y ha querido explicar a los presentes también que ya se han realizado gestiones ante los gobiernos tanto de España como de México. Muy bien, perfecto. Además el nuevo Palacio de Justicia va a llevar su nombre, que lo he pasado esta mañana y lo he visto. Se va a llamar Rafael Altamira. Bien, a mí me parece bien. Si es una persona honorable como es, me parece muy bien que sus restos estén aquí en España. Me parece bien. Todo lo que sea, en fin, gente que ha sido famosa, historiadora y además ha colaborado, digamos un poco, en el patrimonio cultural español, me parece muy correcto que se reclame como un beneficio de la ciudadanía, claro. El legado de Altamira sigue siendo una fuente de inspiración en su tierra natal y, como ha relatado el presidente durante su discurso, evoca a una generación de hombres y mujeres alicantinos que aportaron luz tras el desencanto del siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!